Gracias zorrito, las puchas felicitaciones Darío Si no aplaudimos esto, ¿qué vamos a aplaudir? Bueno, y ya llegó este pingo tostado Al palo central Bueno hoy, se adueñó de estas montas especiales Las primeras montas especiales en este campo de jineteada Ahí lo tengo al Rafa Pratula de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires Quien viene de ganar un broche de oro en Carueles, provincia de Buenos Aires Este hombre de apellido Pratula, que viene de jinetear nada más y nada menos Que a uno de los caballos de primer nivel Estoy hablando del 28 del pago chico, pero en la categoría vasto El que en las noches de diamantes se le sentó al despedito de la marca del Turco Sá Al festivalero de Claudio Frank Y así por nombrarte Algunos de tantos reservados De primer nivel Y aquí está el crédito de la casa El crédito de este pago gaucho Como es el borrador El que tiene La patita del lado del lazo Blanco El que se topó En la edición pasada Con Ricardo Pluchetti Pero hoy es otra la nota Hoy es otra la historia Y aquí En estos 137 años Van a quedar para el recuerdo estas montas especiales El Facu Miranda Que observa Detenidamente la mirada hacia el palo número 2 Al igual que Javier Quintero, capataz de campo Un caballo Que se vino haciendo de a poco Y de toparse con grandes jinetes Y sabe que hoy en el lomo Tiene un apellido Bastante pesado En los ruedos de jineteada El hombre Que Que le hemos visto Jinetear mirando al público El hombre que conoce De las distintas categorías La vamos a llevar tranquilos Porque este caballo por ahí Se altera un poquito Pero esto es lo que estábamos esperando El invicto borrador De la marca de Gutiérrez Un campeón entre campeones Como es el Rafa Pratula Quien se supo topar Con el viejo alcohol Alcón blanco De la marca de Cacho Antávez Quien ya está oriendo los pibuelos Quien Darío Le alcanzó el Rebenque Y Javier Quintero Me levó el talero Y el Rafa no es de andar Perdiendo mucho tiempo Ahí estamos Se va a ir de momento otro Vamos a ver Que lo que pasa El invicto borrador De la marca de Gutiérrez El Rafa Pratula Que quiere quedarse Con el invicto De este tostado En los pibuelos En esas escuelas De pibuelos largo Ahí estamos Señoras y señores Se va de momento otro Conversada la suelta Se va señoras y señores Conversa Gutiérrez Conversa Ferreira Se va Se va Se va El Rafa Pratula Ahora sí De momento otro Vuelve a medir El enganche El Rafa y se va Atenta la gente Che Y lo agarró grande Salió Salió Pateándose Los hierros Ahí lo tenemos El borrador El Rafa Pratula Le saltó el viento Ahí lo tenemos Tiempo 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 El Rafa Pratula El Rafa Pratula Se lleva para coronar El invito del borrador Querido pasador Aquí se pagó la entrada De Darío y su propuesta Chaque terrible la fiesta Chaque gaucha camperiada Que echaba así de pasada Este crioso montador Es un señor Sí señor Ni rótulo Ni caráctula Es la que precisa Pratula Es un tremendo campeón La verdad que sí Fuerte el aplauso nuevamente Como les dije El campeón Entre los campeones Es Rafa Pratula Felicitaciones hermanos Le paró Al borrador De la marca De Gutiérrez En los 137 años De pago de Washington Sí Rafa Para mi hermano Que me ayudó en el palo Para el tropillero Felicitarlo Como pide a su caballo Para el hermano Que lo ayudó en el palo Y para el tropillero Por cuidar a su reservado Ahí va El Rafa Pratula Ahí va El Rafa Pratula Señoras y señores Recogiendo los aplausos Recogiendo los aplausos De todos ustedes Que vinieron A compartir De las montas especiales El Rafa Pratula De Coronel Dorrego Provincia de Buenos Aires Se lleva el invicto Del borrador Para la casa Y se lleva Entre el invicto El aplauso De esta gente Que ama Nuestras tradiciones Digo el público Presente Yo les pido De pasada Haciendo una cosa seria Un aplauso Que también Se merece Don Ferreira El hombre organizador Que puso Sus credenciales Él quiso pagar La entrada Con las montas especiales Claro que si Como les dije Si no vamos a aplaudir Esto Que vamos a aplaudir Las montas especiales Tremendo El caballo No tiene valor No tiene valor alguno Si gracias a Dios Uno puede andar bien Por ahí lo golpean Y por ahí se bajonea un poco Pero gracias a Dios Taro venimos bien Y es lo principal Sigue tu carrera Y el domingo Tengo que estar En Calafate Y después el otro fin de semana A Entre Ríos Si Dios quiere Mucha suerte Y bueno Que sigas así Representando al país Muchas gracias Y saludos a todos Y nosotros Contentos de llegar A compartir la fiesta El corazón Que late bien fuerte Y por eso Nos vamos a volver Contentos De haber vivido Una hermosa jornada Nos quedan 6 montas Del cuero tendido Esto todavía No ha terminado Se viene Una categoría linda Para disfrutarla también 6 reservados 6 jinetes elegidos Categoría Cuero tendido De momento a otro Conservar las tradiciones Es el rumbo más seguro Y un pueblo Que nunca olvidas Es un pueblo con futuro Tradiciones El asado Empanadas Y pasteles El locro Las tortas fritas El queso Y el dulce de leche La guitarra Es compañera Del gaucho En la espallada Nunca falta 6 amigos Que comparten la mateada Tengamos siempre presente Las costumbres Tan queridas Son raíces De mi pueblo Tradiciones Argentinas La doma La vendimia La esquina Y también la yerra Son trabajos Que se hacen Con orgullo En estas tierras La zamba La chacarera El malambo La mirada Juntito De indios Digo yo De puntelanzas Estaba mirando Claro El público Muy contento Y eso me hace También largar Un verso A los vientos Después De las especiales El público Lo ha pedido Y si lo piden Los criollos Se viene El cuero Te envidio Tengo Tengo ¡Gracias!